Sani es mamá, tiene un hijito de un año y dos meses. Me dicen Petty Chrome, me gusta sacarme fotos. Son todas mis fotos Petty Chrome, serle con notar, la más popular. Ay, mi cara de trasnochada, ayuda. Estoy en una carrera, pero me di cuenta que no es lo mío. No hace nada, va al gimnasio y carretea. Ahora voy a hacer mi rutina diaria, voy a entrenar. Cuando se metió al cross, ya ahí adquirió más energía, pero ahora se obsesionó. Viste, si yo estoy poniéndome de rica, ¿cómo deja el cross, mi mamá? Mi mamá no cacha. Ejercicio full. Primero empezó con sus dietas y después al gimnasio y se volvió loca. No tengo nada con que ella haga ejercicio, si eso es bueno. Pero que ella tiene que trabajar. O sea, o trabajo o entreno. Son 20 para las 12 y yo quiero carretear de nuevo. Mamá, ya tengo todo listo. ¿Puedo ir a carretear a la noche? Ya te dije que yo tengo compromiso. En la semana también sale a carretear en la noche. Se junta ya con sus amigos. Yo también tengo que estar con el bebé. O sea, carreteo cinco veces a la semana. Hay veces que puedo parar un poco. La conozco, era estudiante. Hizo la práctica y se quedó trabajando en la veterinaria y creo que ha sido su único trabajo. Claro, Sandy no trabaja hace un año y medio. Una vez estuve en el mercado con una jefa en su veterinaria. Ah, claro, si en un trabajo, por ejemplo, llegan y me dicen así, Sandy, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo con... O me empiezan a... Por cualquier tontera. No, le digo que se vayan a la... No me van a venir a mugrear. Yo le dije, si ella no buscaba trabajo luego, ya no hay más internet, no hay crossfit, no hay nada. Ya, mamá, me va a costar un rato porque no puedo venir a verla. A mí me siento que me está mi compa. ¡Qué rico! Me dice Sandy, ¿qué hace la cama? Sandy, ¿qué hace el almuerzo? Sandy, ¿qué suelta el celular? Sandy. ¿Qué? Mira, te levantaste, entrenaste y ahora durmiendo. Mamá, tengo que descansar también, po. Oye, ya córtala. Y mira, la pieza. Mamá, también lo ven ahí. Peleo caleta con mi mamá porque de repente soy demasiado floja, po. No quiero cocinar, estoy todo el rato metiendo el celular. Pero es que realmente estoy ocupada. Quiero que me ayuden con Sandy a que cambie su actitud para que vea todo el sacrificio que uno tiene que hacer de pagar las cuentas. Así que, por favor, ayúdenme. Caminamos por las calles de Maipú, ya es de noche. Me voy a encontrar con Karen, que me va a llevar con su hija Sandy. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien. ¿Qué tal? Gusto conocerte. Igual. Supe que estás con algunos problemas con la Sandy, ¿no? Sí. Lo que pasa es que a ella le encanta el crossfit. ¿Ya? ¿Y entrena todo el tiempo? Sí, todos los días. Pero no trabaja. Pero no trabaja. La idea es que después de la experiencia que va a vivir en La Vega, ella se ponga a trabajar. Sí. Se haga cargo de su hija. Sí. ¿Cá? Hola. ¿Tú eres Sandy? Sí, yo Sandy. Hola. Hola. ¿Estamos bien, ¿eh? La vine a buscar. ¿De verdad? Su mamita me la acusó que usted no estaba trabajando, no estaba estudiando, que tiene guagua y que no hace nada. Me la voy a llevar a La Vega ahora ya. ¿Ahora? ¿Ya tengo que terminar de entrenar? Sí, agarra esa chaquitita porque nos vamos al toque. El día a ser los amigos, díganle chao. 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 Sandy trabajará durante esta semana en La Vega. Tendrá un padrino y tres capatazos. El tercero será uno de los jefes más rudos de este mercado. Al final será evaluada en una impredecible ceremonia donde puede ganar hasta 600.000 pesos si logra pasar todos los desafíos que deberá enfrentar con un sistema de pago de todo o nada. Mientras tanto, su familia observará cómo se enfrenta a esta dura experiencia. Todo esto en el corazón del trabajo. La Vega. ¡Holi! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida a La Vega. Gracias. Aquí la regla es súper sencilla. Todo o nada. Si lo haces bien, te la lleves toda. Ya. Si lo haces mal, no te lleves nada. Aquí. Segundo, calde amarga. Esa es cosa seria. Tercero, tenés prueba cada rato. Se olvidó decirle quién era yo. Si no, si es quién era... Soy la princesa. Acuérdese de eso. ¿Tenés celular? No. Sí, sí, tenés. ¿Quieres que se lo pase? Sí, pues, híjese. Ay, ¿y por cuánto rato? No, por un ratito nomás. Si usted viene a trabajar, pasa. Ya no le voy a dar mi clave porque tengo muchas fotos. No, no te preocupes. ¿No vea los videos? No. Oye, me hicieron sacarme mi aro. Ahora me quiten el celular. Ahora vaya ahí donde la Lorena. Al lado norte, Administración Antigua. ¿Está bien? Bien. Estoy con Karen. Estoy con Feña. La madre y la mejor amiga de nuestra protagonista, la Sandy, que está arribando a la vega en este momentico. ¿Cómo creen que le va a ir a la Sandy? Yo creo que más o menos. Más o menos, ¿por qué? ¿Se va a resistir? Yo creo que sí. Aquí comienza la cosa. Veamos. Alguien conoce a la Lorena. Sandy ya va a su primera jornada de trabajo. Dependiendo de cómo labore, podrá ser remunerada con 100.000 pesos diarios, más bonos extra por desafíos que le propondremos, sumando a un total de 600.000 pesos. Pero si lo hace mal, también podría llevarse cero peso. ¿Ganará platita Sandy en la vega? Ya lo veremos. Estas son horas de llegar. ¿Qué hago? Pues se demora. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Lorena Vázquez, una comerciante de tomo y lomo. A ella sí que no le vienen con cuentos. Ruda como pocas, le sacará trote y las ganas de bloquear a Sandy. Nuestra protagonista junto a Lorena verá lo que es el trabajo intenso, donde rendirse no es una posibilidad. Y esta capata se lo enseñará, como sea, a Sandy. Enojada. ¿Estas son horas de llegar? Enojada. Miren la empleada enojada. ¿Quiere trabajar así? ¿Hacemos trabajar, chiquillo, no? No. ¿Vas a trabajar así tú? Sí, obvio. No, tenés que cambiarte porque va a quedar toda cochina. Yo estoy muerta de frío. Aquí es mi minita. Cuando llueve ahí te creo, ahí hace frío. Ay, no, qué miedo. Ahí sé que no trabajo. Oye, esta polémica es tan larga de hombre. ¿Y qué querés? ¿Un peto? Está ahí loca si aquí venía a trabajar, cuando venía a modelar. ¿Así más vendimos? No, pff. El envoltorio no hace a la persona, mamita. Tú soy muy bocona, ¿eh? Es que me gusta hablar, me gusta quedarme calla. No, no es que hable. Lo que pasa es que hablar es que una tontera, de repente. Uy, a la peti la agarro mal. Hay que descargar esto y ponerlo acá en la orilla. Toda la orilla. Con mucho cuidado, no me las vas a sentir. Agárrala de aquí, mirá. De aquí. Bájala, bájala tú misma para allá. Ah, vale. Y estoy por este otro lado. Por la orilla. Allá. Ahí, no te tapies la pasada. Ahí, aquí. ¿Las de acá o...? Sí, de esa misma, de esa misma. Ya, ahora la espinaca por la vuelta. Da la vuelta allá, pero todo rapidito, hija, porque estamos muy atrasados. Sí, vamos, vamos. Y la vaya como dando adelante. ¿Ah? ¿Las dejan de un momento? Adelante, donde están las otras espinacas. ¡Qué pesa está! Son 14 kilos, pues, amiga. Esa espinaca sí. Ya, vamos, rápido, rápido. Cuidado, con cuidado, no te la va a dar vuelta. Te la va a dar vuelta. No, no, se va bien. Al otro lado. ¿A dónde? Ahí. Sí, mira ahí. Ahí, ¿se la puse yo? Ahí. Ah, verdad. Al otro lado. Esa hoja que están quebrada no sirve. Ya. Y se mete adentro. Ya. No, pues, no. ¿Viste cómo las quebrás? No, me tomaste atención a lo que yo te dije, mirá. Es que la agarro y se quiebra solo. No, si usted la tiene que tomar así nomás. Y ahí, o ahí. Ahí. Trata de tomar alta tensión para no estarte la repitiendo igual que los niños, ¿ya? Ya. Tú eres ya grande. Se quedan en pan a las bolsas, eso no es mi problema. ¿Qué? Se calla, ya no reclame, mi hijita. Ya rara, nomás. No, qué rabia. Me voy a fumar en ciudad. Oye. Ey. ¿Qué? No te puedes mover de aquí. Yo no fumo aquí. Aquí no puedes fumar. Bueno, me pongo más allá. Tenés obligaciones conmigo. Y tu obligación es sacarme el producto que tengo que entregar. Así que ven a ponerte acá. Guárdate el cigarro, nomás. Qué estresante. No tenés que ser tan patúa, po. Es de mecha corta, por decirlo de alguna manera. Sí, cuando la buscan, sí. Pero que no la están buscando, le están dando instrucción. No, claro. No, pero es que no le gusta que la manden, po. Estoy medio preocupado, ¿no? Porque no se me tinca que aquí va a saltar una chispa. ¿Veamos? Sí, me tinca. Me tinca que sí. Esto se agarra de acá abajo. Se tira con fuerza para arriba. Y todo esto se va echando a la bolsa. Tienes que hacer dos kilos más o menos. Todas las puntas que están afuera hay que entrarlas. ¿Y esto cuánto es? Medio kilo, loco. Por eso te dije, ¿tomaste atención cómo lo hice? Sí, pero que para mí estos son dos kilos. ¿Toma? Ah, ya, sí hace falta. Toma el peso. Ya, 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 llevo dos voltas. Pero es que tú ya has hecho tiempo en esto, por Lorena. Sí, pero no me diste de Lorena. Ah, verdad. Pero mira cómo la tenis, po. ¿Cómo? ¿Si está bien? No, pues cómo va a estar bien, mujer. Pesta la rama. Luego la otra. Lo mismo. Lo tomas y la dejas así. Y luego esto, que te dije yo, lo de la punta, todo lo que está afuera, tú lo metes a ver. No, arriba así no. Lo de la punta. ¿Entendió? Sí. No hay caso contigo. Ay, que me estáis haciendo perder mucho tiempo. Vos sos tontera. No, sí, la tontera es la que me me da de comer, así que vas a tener que hacerlo igual. Vaya, cruce de aquí para allá los camiones. Hay un localcito que vende bolsas plásticas. 25, 30. Pero vaya rapidito, rapidito, por favor. Voy corriendo, voy corriendo. Estoy que la mando la... Aparte, selgas de... Me costó caleta. ¿A dónde venden bolsas acá? ¿Venden bolsas? No, ahí vende helado. No, vende helado acá. Eh, quiero cinco paquetes de bolsas de 25, 30. Me cargó, estoy que la mando la... ¿Se me dice que me equivoco en las bolsas? No, la mando la... Qué chata. No estaba equivocado, ¿eh? No estaba equivocado. Quedó sola un segundo y la alargó, pero al toque. ¿Tú crees que la va a enfrentar? Yo creo que la va a enfrentar. Mira, fumada, estoy escondida. Terrible la jefa. Terrible la jefa. Oye, es un secreto. Nadie me sabe que estaba fumando. Ahí viene, ahí viene. Está guardado. ¿A dónde andaba ahí? Eh, fui a conversar un ratito con los chiquillos. No, me tenéis que dejar solo aquí porque yo estoy atrasada con esto. Por favor, hace caso, no sé, ahí tú eres la cabeza, mujer. Sí, 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 hago caso, hago caso. No, podéis ponerte a fumar aquí, si aquí está la comida, hasta... Mira las manos con nicotina, caray, la lechuga. No, pero no he fumado acá. No, ¿cómo que no? ¿Estáis a pasar cigarros, pues? Pónete guantes, me voy a trabajar con las manos así, todas las lechugas, las voy a dejar. Por favor, por favor, que te quede claro, aquí no te podéis poner a fumar. Ya. ¿No han parado de pelear? No, no han parado de pelear. Pero ni un segundo. Nueva enemiga. Pero no las rompas, con más cuidado. Ya, 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 ya. Estoy chata, esta p*** toda mojada. Oye, más respeto, p***. ¿Cómo es? ¿Con qué? Sí, p***, cómo vas a tratar así las cosas, cómo vas a decir delante de uno. Mira cómo va colgando eso. ¿Estáis echando los dos kilos? Sí, p***, hay dos kilos. Si esto pesa dos kilos, no haces más. Ven acá, busca dónde pesan. Esto no pesa ni dos kilos. ¿Aún no hay una pesa acá? ¿Aún no hay una pesa, p***? Sí. Soy tan aniñada, a ver si tenéis buena suerte. Ay, pero qué pesada. Sí, porque soy tan parada, p***, mujer. Si estáis trabajando, a mí no me estáis haciendo ningún favor. Todo lo contrario. Pero yo no soy la empleada. Yo no soy la empleada. ¿Tú soy la empleada? No, yo no te voy a hacer un favor a usted. No, a mí no me estáis haciendo ningún favor. Sí, no, yo no te voy a hacer un favor a usted. No, a mí no me haces favor. Yo te estoy haciendo un favor a ti, dándote trabajo. Pero a mí tú no me estás haciendo ningún favor. Porque yo no pierdo ni gano contigo. No, está loca, me está mugriendo. Y yo sigo trabajando igual. No, está mugriendo, ahí está su gustión. Oye, oye, oye. Oye, oye. A mí tú no me estás tratando así. No, suéltame, suéltame, suéltame. No, suéltame, suéltame, suéltame. Ándate para allá. No, no, no. Si tú estás trabajando. Anda, a mí no me estás haciendo ningún favor. No, no quiero aburrir. Si eso te queda claro, no. Estoy chata con la sangre de m***. Sí, lamentablemente estoy chata, pero aquí no podís fumar. Pásamelo. No, 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 no. Anda a trabajar. Anda a trabajar. No, no quiero. Anda a trabajar, Santi. No, no quiero. Anda a trabajar, que tú a mí me estás haciendo ningún favor. No quiero. Anda a trabajar. ¡Adiós, bebé! ¿A sí le gusta ser a ella el show? No, no, no. Acá viene el cigarro. No, pero es que te voy a tratar bien. Me estoy diciendo que hay otro tiempo. Yo no quiero tratar bien, me tengo que tratar bien. Sí, ¿cómo crees que te traten bien? Si no, no. No, si lo estoy haciendo bien, no. No, si lo estoy haciendo bien. No, me empujé, no sé. ¿Qué te pasa? Ya, pónete allá. No, pónete allá. No, no, no. A mí no me asigues, por favor, dale. ¡Pasúa! No importa. Trabaja, tú a mí no me estás haciendo ningún favor. No, no quiero. Yo tampoco estoy para tu... Soy un baxa. No. ¡Lorena! ¡Lorena! ¡Lapices a caballo! ¡Lapices a caballo! ¡Lorena! ¿Qué sientes tú con esto? No, no me gustó para nada. ¿Te sorprende verlo así? Me sorprende lo que hizo. Sí, no me gustó. Sea en lo que sea, donde le den una orden, si va a reaccionar así no tenemos nada que hacer. Ah, no. Nunca me había pasado. Siempre hay una primera vez. Sí, yo creo que igual me equivoqué. Debo reconocerlo. Lo que pasa es, como te digo, no puede ser así una persona que va a encontrar trabajo, que va a buscar trabajo, o que te están ayudando. Tirarme la mercadería al suelo, como que las cosas mías no tienen valor, un desprecio enorme, no podía ir. No, usted me tiene que pedir disculpas, po. Tiene que agachar el mollo. Yo escuché que tú dijiste, ven, encima le estoy ayudando. Uno no viene a ayudar al trabajo, uno viene a ganarse las lucas. Pero agacho el mollo, hija. Si usted tiene un hijo, agacho el mollo. Sí, sí, lo agacho, pero igual tienen que entenderme que estoy recién. No es fácil tampoco. Trabajar es terrible fácil, po. Es más fácil que andar carreteando. Ni carrefales, ni trajes en un juicio y vaya a trabajar. ¿Qué está haciendo aquí? Me echaron a don Arturo. ¿Pero por qué te han echado? Porque la Lorena es muy peleadora. Primero que nada, usted tiene que aguantar este para saber aprender. Y cuando aprenda, usted se pone a la altura de ello. Así que vaya y le pide disculpas. Aparte, don Arturo también es más pesado. ¿Cómo? ¿Toda la gente es pesada acá? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bolesta contigo? Usted me tiró la mercadería, mi hijita. Y la mercadería es lo que a mí me da de comer. Y lo que a ti te puede ayudar también el día de mañana. Sí, no sé, está bien, pero que usted a veces es muy enojona. Entonces, tiene que controlarse igual. Uno a veces se equivoca. Puede que yo me equivoque. De repente, puedo ser muy enojona. Pero si tú eres más humilde, vas a bajar mi ira. Y no me van a hacer ser bruta contigo, ni enojona contigo. Pero las acciones traen reacciones. Si tú eres altanera, yo aún haciéndote el favor, tú eres altanera conmigo, yo voy a reaccionar de otra forma contigo. Pero si tú eres humilde y bajas las revoluciones, a mí no me van a dar ganas de ser altanera contigo. Todo lo contrario. Yo voy a bajar mis revoluciones, te voy a enseñar con más ganas. Pero tú no, a ti te están enseñando y más encima iré a disparar. ¿No corres? Sí, no, si yo igual pensé, si igual sé que me equivoqué y por eso decidí perdonarle. Perdonarme tú a mí es muy valso. Estoy dispuesta a una segunda oportunidad. ¿A que yo te dé una segunda oportunidad a ti o que tú me la dejas a mí? No, a usted a mí. Que yo te dé una segunda oportunidad. Bienvenido. Póngase en los guantes. Gracias. No creo que hay que enseñarte otra vez, pues. No, tía, aprendí. ¿Te aprendiste? Yo jamás me imaginé que iba a volver. Qué barbaridad. ¿Qué está pasando ahí? Uy, no sé. Quede como un choco. Y se fue delante, me tiró una bolsa con espinaca al suelo y ella cree que a mí las cosas me las regalan. ¿Cómo va a llegar y tirarlas al suelo? ¿Sabes quién soy yo? Carne amarga. Manuel Caro, partiste en mano. Yo soy el administrador de todo este mercado. Me llama mucho la atención que tú te hayas comportado así, hayas tirado las cosas al suelo. O sea, ¿no te gusta este trabajo? No, es que todo pasa por algo, por ejemplo, fui yo sola, las peleas son de a dos. Bueno, aquí. Dime, ¿no te gusta el trabajo? ¿No te gustó? No, sí me gustó. Le estoy diciendo que si usted me trata bien, yo voy a trabajar bien. Si me trata mal, obviamente yo no me voy a quedar calla porque no voy a tampoco aguantar que nadie me pase a llevar. ¿Y qué es lo que tú crees que ella te trató mal? Porque todo el rato me estaba gritoneando. Necesito que vaya a la oficina a conversar contigo porque aquí no te puedo ir. Yo no acostumbre a llamarle la atención a la gente delante de los demás y ella me conoce bien. Cuando yo tengo un problema, me va a la oficina. Así que me esperaría en la oficina ya. Lo que tengas que esperarme es que yo voy a ver una obra. Así que vaya para allá ahora. No, 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 no. A parte este viejo es el de Barça. Y le dije que gané a Barça. Buenos días. Bien, bien. Bien. ¿Qué pasa, Karina? Adelante. Permiso Gracias Ya, a ver No jueguen la silla Si van a conversar conmigo, quédate que tan tranquila Tienes que tener respeto por los demás Aunque de repente la otra persona que está a cargo se equivoca Porque el que está a cargo Siempre se puede equivocar Tal como uno se equivoca Entonces tienes que tener Lo que te digo yo siempre le digo a la gente Que tiene que tener actitud Y más que actitud tiene que ser humilde Y cuando un jefe le llama la atención Usted es humildad Usted se calla, agacha la orejita Y dice, ok, que es lo que tengo que hacer perfecto Y después cuando termina la oreja de trabajo le dice ¿Sabes jefe? Mi punto de vista es siguiente Yo creo que está equivocado en esto Porque lo podemos hacer mejor de esta forma Y eso ayuda Pero si tú te parás y le lachas y decís Si no es una actitud negativa, no Fuera Y de ahí vais a estar saltando igual que ahora En la vida así, así y así Y al final vaya a lograr algo Nada Va a llegar en cero ¿Va a llegar donde viviste ahora? ¿Tú querés seguir siendo un nini toda la vida? No Entonces ahora partió comadre con la mejor cara de risa Y se va a trabajar allá Usted va a jugar en esta área Y si no le gusta Se va a... ¿Estamos claros? Sí, no se me va a volver a repetir Ok El viejo antipático O sea, yo creo que hay forma y forma Pero este viejo no cacha a una Bueno, igual por lo mismo debe estar acá Porque cree que es llegar y pisotear Y no es así Pero me da lo mismo Ya le di la razón Nomás para que crea Pero no estoy ni ahí ¿Tú crees que en el mundo real Les van a aguantar esas paradas de cola? ¿Les van a aguantar? ¡Nadie! Nadie ¿Qué va a esto? Te echan Uno, dos, tres, y... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Dura, dura, dura Ahora vamos a hacer una prueba Que se llama la prueba del tesoro Quien termine primero Se llega a lo que dice su mamá Y ahí tiene para que escuchar Hola Sandy ¿Ves este celular? Es lo más importante para ti Donde subes fotos Haces tus carretes Chateas todo el día Ahora lo tiene tu padrino Arturo Si tú pierdes la competencia Él tiene mi autorización Para dárselo a tu contrincante ¿Y ahí qué dice tu mamita? Que si pierdo esto Le van a pasar mi celular A los ojitos de piscina ¿A gocear qué? ¡A él! Para no perder su inseparable celular Sandy competirá contra el representante de la vega En el empaquetamiento y clasificación De distintos tipos de lechuga Para luego ponerlas en las góndolas respectivas El que termina primero gana Sandy ahora dejará la flojera por un rato Pero todo por su teléfono Uno Dos Tres Vamos Oye, te enseñé, niña ¡Muévete, rápido! Mira, mira, aprende, aprende ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, el botón de estirito va en lista! ¡Ajúrate! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sí, se nos alcanza! Oye, la aeropónica hay que limpiarla ¡Ojitos de piscina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que vaya a perder! ¡No toquen los ojos de piscina sin trampa! ¡Limpianla, limpianla! ¡Sáquenle la cochina! La gente no está acostumbrada a comer cochina en la vega ¡Era bueno andar geraneando, ah! ¡Qué, claro! ¡Ahí está la princesa! ¡Está lista! ¡Póngale ojito de piscina! ¡Póngale ojito de piscina! ¡Ajúrate! ¡Vergonzoso! ¡Verdad, todo el culo! ¡Oye, el carabaco! ¡No está en la vega! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡La otra! ¡Tiro la otra, tiro! ¡No, tiene que limpiazita, ah! ¡No con chamba, aquí! ¡No, no, papito! ¡Bien limpiazita! ¡No, no, no! ¡No me vengas con chamba! ¡Bien, bien, bien! ¡Claro, la gente quiere comer cosas ricas! ¡Ya, ya! ¡Dale, dale! ¡Ya, vamos a ver qué más falla! ¡Vamos a ver qué más falla! ¡Púrate, te queda una! ¡Vamos a ver qué más falla! ¡Para la derecha! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Prueba terminada! ¿Quién ganó el celular? ¡Ojito de piscina! ¡Ojito de piscina! ¡Acaba de ganarte el celular! ¡Muchas gracias, Blanca! ¡Chao! ¡Qué injusto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, me lo perdió! ¡Ojito de piscina! ¡Sale de acá abajo de piscina! ¡No quiero hablar conmigo! Me olvidé a perder, oh! Y aparte, mis lechugas no cabían en la bolsa, si no la podía echar la última. Mi celular. ¿Qué voy a hacer? ¡No, qué fome! No quiero ir ahora. Me olvidé a perder la mitad de la vida. Estoy enojada, pero ya no... ¿Por qué te enojada? Porque perdí mi celular. No, pero eso no es nada, pues eso es material. ¿Cuánto quería tu hijo? Ah, mucho. Ah, lo amáis, ¿cierto? Sí. Y ahora lo que le estáis haciendo es una enseñanza que todas las cosas tienen un enorme esfuerzo. Ahora terminó la jornada, se me va a ir a descansar al departamento y mañana le espero a las 4.40. ¡Ay, pero mañana! Así que relaje, esté harto, se baña todo y mañana le espero. ¡Oh! Tiene los medio ojera. Me voy, jefa. ¿Te vais? Sí. Yo te tengo una sorpresa. ¿Verdad? Para relajarnos un ratito. ¿Qué será? Me voy a invitar a comer lechugas. ¿Qué será? Ojalá que esta relación termine bien. Bueno, ¿a dónde la habrán llevado? ¡Oh! ¡No se ponieron todo! ¡No puedo! ¡Mano, firme! ¡Firme, firme! ¡No sabéis cobardes! ¡No puedo, me da miedo! ¿Cómo te va a dar miedo? ¿Por qué no me cojo? Miedo tenés que tener a estar en la casa sin hacer nada. Eso tenés que tenerle miedo. Ya, a mi cara. Ah, no, ah, no, no. ¡Oh! ¡Le tiro lo de verdad! Esto es por hacerme perder tiempo y día. Por floja. ¡Más fuerte! ¡No sabéis cobardes! Me tenés que quedarte ahí hecha. Hace algo con la vida. ¡Eso! Estáis destiñendo a la raza femenina. ¿Por qué queréis pagar? Por todas las humillaciones que me han hecho pasar en este realismo. ¿Y esas son todas las humillaciones? En la vida tiene uno más aspo. En la vida uno recibe mucho más. ¡Puj, pajaronas! ¡Dale, fuerte! Espero que este día haya sido fructífero para ti. Que no todos los malos ratos que pasaste tú, que pasé yo, fueron en vano. O sean en vano. Tenés que creerte el cuento nomás. No te creáis el cuento de la princesa porque no eres una princesa. ¿Y la brava no tiró ni uno? No, ¿eh? ¿Te das cuenta que de repente es como pura boca? Claro. Santi, ¿cómo estuvo la jornada? ¿Qué te dije? Que no era lo mismo hacer deporte que trabajar duro y hacerle empeño. Ahora no se te olvide que tienes que lavar la ropa, hacer el departamento impeque y cocilarte. Esta es la nueva vida tuya, Santi. Así que mañana te espero y espero que no te quejís del dolor de hueso. Ya, tu padrino. A darle no asco. Ya estamos acá. No queda de otra. Bueno, hay que sacar esa bustión. Tiene que hacer la cama. Tengo la c*** que me procuro dormir. Toma, carne amarga. Yo quería hacer puro un carrete y ya, pero no. La, la Sandy siempre tiene energía para los carretes. Y ahora no, ¿por qué? Porque se levantó tan claro. Porque se levantó tan claro. Claro, eso es lo que no entiende cuando me llama. Y está el fan, eh, buena clave. Claro, porque el que no trabaja... Porque yo vengo por las lucas. Con esa plata no voy a carretear. Esa plata es de mi hijo. Todas estas humillaciones que me hicieron pasar, todo es para él. Nada es para mí. Pero ojalá me gane toda la plata que estaba porque no haya venido puro... La garabatera. De partida no sé si se va a ganar toda la plata. Yo creo que no. Pero fue capaz de alimentarse. Sí, ya sé las cosas. Sí, eso me sorprendió. ¿O el trabajo de hambre? ¿O no? Claro. ¿Cómo llegué a la pieca feña? Plata de comida. Ah, claro. Claro, ¿y te lo preparas tú? No me lo hago. ¿Viste? Es que yo no tengo a mi baby como ella. Comienza el segundo día para Sandy. El trabajo en equipo y la concentración son la clave de esta jornada. Veremos si puede lograrlo. De lo contrario, podría quedar sin un peso de recompensa. Ya veremos cómo lo hace hoy. Buenos días. Oh, buenos días. Llegó la trabajadora. ¿Cómo está? ¿Hora ni compañía? Sí. ¿Cómo está la...? Ay, prueba y evo. ¿Operaste? Sí, todo el rato. Ahora te va a tocar donde la comercializadora Carlito. Hola, vengo a trabajar con ustedes hoy. Él es Alex Sánchez, de distribuidora Don Carlos, un hombre acostumbrado al rigor del trabajo y que quiere que nuestra concursante salga de la flojera en que viven. Para eso Sandy sabrá que a Alex no le gusta que le fallen y detesta que lo hagan perder el tiempo. Así que nuestra protagonista tendrá que someterse a este implacable capataz. Y ya me va a cortar súper bien, así que voy a trabajar. Tienes que coger los cebollines, hay que quitarle todo esto, porque esto no puede llevar nada de estas cosas. Tienes que cortarle acá y allá, mira. Ya, hazlo tú. Tienes que hacer 44 kilos de cebollín, ¿ya? Hay que ponerle tal... A ponerle pilas. La perfección tiene un precio. Esta es mi pega, creo que nací para hacer esto. Esta es buena pega, en esto debía haber trabajado yo desde un principio. Fácil, simpático el jefe, qué agradable, ni una pelea, todo bonito. Súper rápida. Tienes que hacerlo todo y todavía te falta mucho. No, no, no lo puedes cortar mucho. Así no se puede, amigo. ¿Lo hice yo? Sí, sí, sí. Así no se puede. Estaba ese venerante. No, yo lo vi cuando lo cortaste. Mira, este lo cortaste mucho, este también, este también. Y apurarte un poco porque te falta todo. Pero ven cómo se nota la diferencia del buen trato, un buen jefe. Así dan ganas de trabajar. Ni una comparación con ayer. Los voy a cortar de a uno para que no pase nada. No, sí lo va a hacer bien. Ahora lo va a hacer bien. ¿Y si pierde la presidia, así como ayer? No, no lo va a perder. ¿Por qué? Tengo la seguridad que no lo va a perder. Las puntas. Mira, todo bien. Mira, esto no. Uno malo, uno malo. Tres malos. No es el hecho porque te estás tomando mucho tiempo. Mira cómo los dejaste, vea. Mira. Nos sirven así. Tiene que ser bien. Mucho, demasiado tiempo. Demasiado tiempo te demoras. Es que es mi primera vez, pues jefe. No importa, pero cuando uno hace su trabajo por primera vez, uno se esmera a hacer las cosas bien. Pero estoy súper esmerada. ¿Ya? ¿Usted cuando lo hizo la primera vez no le costó? Eh, la verdad, aprendí rapidito. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me tomé mi trabajo en serio. Porque yo necesitaba mi trabajo. Lleva mucho tiempo. Se demora mucho haciéndolo. Y no se puede porque la verdad que las cosas hay que entregarlas rápido. Y a este paso que vamos, no... Vamos a estar hasta el medio día acá todavía con esto. Oh, empezamos con los problemas. Está lenta. Bueno, hay una cosa que le dijo muy en serio el jefe. Yo me tomé mi primer trabajo en serio. Entonces, a lo mejor aquí, y voy a ser tremendamente sincero, se lo tomo como juego. Sí. Ya, puedes bajar de una así. Esa caleta sí vas a bajar de una. ¡Ayúdenme! La tomé súper mal. ¡No se vaya acá! Ya, mujer, acá, acá. ¿A dónde? Acá. Estás mal, 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 mal. Esto tiene que venir acá, mira. Acá tiene que estar. Porque si no, no le van a caer las otras cajas, ¿ya? No me la puedo dar. ¡Ah, tenemos un problema! Sí. Ahí sí. Hoy día sí una dama, una princesa. Sí, no debería caerse. ¡Cli! Esto es una guía de despacho. Al cliente le da la primera y la segunda. Ah, ya. La blanca y la amarilla. Local 391, ¿ya? Ya. Igual ahí tiene la dirección, no creo que se pierda, ¿ya? ¡Ayuda! No puedo subir, me va a demorar mucho. ¿Por qué? ¿Qué estáis haciendo, por qué? ¿Se pega de ella? Deja, déjalo, déjalo. Ella tiene la dirección. Salen dos números, dice 743 y 341. Pero me acuerdo que me dijo que era el 300, entonces debe ser el 341, creo. ¿El local 341? ¿No lo ha hecho nada o señor? No, no nos equivocamos. Ay, aparte, ¿choqué? Ya te dan 600. 341. ¿Pero qué le dice Antonio López de Bello o la 343? Dice 743-341. ¿Qué? Antonio López de Bello, allá, allá. Señor, no se vaya. Guardia. Ya, ya, ya. 30 kg. Esta es tuya y esa es tuya. Gracias, que estés súper bien. ¡Santi, dale, que vamos a tener la amarilla! ¡Santi, mira la tapada, porque nos vamos por otro! ¡Ya vamos! ¡Vamos, Santi, vamos! ¡Hola! ¡Vamos aquí! ¡Ah, ya! ¡Me estoy cago en lo que me apura! ¡Ahí está su boleta! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos, Santi, vamos! ¡Ya vamos! ¡Mira la otra! O sea, es que pasó algo súper malo. ¿Qué le pasó? Llegué, me perdí. Pero tienes que preguntar. Es que pregunté, pregunté mucho en locales. Corta, pero tienes que preguntar, tienes que hacer la pega y no te puedes demorar. Se demoró mucho. Sí, pero pregunté mucho. Pero no sirve, no sirve así. No te puedes demorar. Y llevabas ocho cajas. Si hubieras llevado más, te hubieras demorado hasta aquí, hasta el mediodía. Llego mañana. No puede, no puede. Es en serio. No es para que te rías. Aquí hay un primero raro. Esta no era. ¡No! Esta no era. ¡No! Es la segunda, mira. Es esta. Yo necesito la otra porque conforme a la otra es que yo cobro. Esta. Sí. Ya está, la voy a cambiar. ¿Ya? ¡Corre! ¡Corre! Un buzo, nada de atención cuando... Bueno, es que claro, mucha risa, mucha cosa simpática. ¡Ay, me perdí! Aquí la gente no está para prender el tiempo. Pero ¿qué le falta el hábito de trabajar? ¿Qué vamos a hacer con la Sandy? No, pero ahora... ¿Ahora no está para trabajar? Ahora ya sí, pues ahora sí, ya me dieron ganas. Por eso vino. ¿Le dieron ganas? Sí, pues si tengo un hijo, para que igual te iban cursando, po. Oiga, y al respecto de eso de venir a ganar plata, ¿que solo vino a eso o aprender algo? Déjame estarlo. El dinero sirve, pero también nosotros tenemos que aprender muchas cosas. Aparte de trabajar, a ser responsable, a ser cumplido con las cosas y muchas cosas sencillas que se pueden hacer. Sí, pues. No tengo ninguna dificultad que me impida trabajar, ¿cachai? Yo no lo hago porque no quiero, no más. Tiene sus brazos y sus piernas completos. Usted está toda completa. Sí, pues, completa de rica. Le entra por uno y le sale por el otro. Ahora lo que necesito es que surtas todos los huevos. Este huevo extra blanco, ¿ya? Super blanco en acá. Este es uno de los calibres más grandes. Puro huevo de primera. ¿Ya? Ahí tienes los calibres. Estoy hecha para este trabajo. Siempre debí haber trabajado acá. ¿Dónde? Mira. Con más cuidado para la procedencia. Mira. ¿Qué es en el buzo nerviosa? Escúchame. Bájase así por encima. Ah, ya. Si usted siente que un huevo no se mueve porque está pegado, hay que cambiarlo. Esta es una bandeja, ya sabes. Completa la bandeja. Mira, aquí te falta un huevo. Ya, esta está buena. ¡Yupi! Tráete una caja de huevos de segunda. De la misma que tenías ahí. Necesito que la revises y la metas en una caja de cartón. Para una señora que viene por ahí. Ahora me estoy reivindicando en el trabajo, así que no se me puede volver a quebrar otro huevo. Pésimo, Sam. Pésimo, ¿por qué? Tienes que sacar la caja de la bolsa. Ay, revisarle los huevos. Pero eso no me lo dijo, po. Sí, te lo dije. No, no me dijo que revisara los huevos. Me dijo, tome una caja y de segunda... No, me dijo, tome una caja y se la arregla para una señora. No, me dijo que lo revisara. Haz las cosas bien. No, yo tengo buena memoria. No, pero por eso haz las cosas bien. Las estoy haciendo bien, pero yo tengo buena memoria. Ahora así estamos, ya. Si usted me hubiera dicho que lo revisara, yo lo reviso. Si estás acostumbrada a hacer así en tu casa, aquí no lo vas a hacer. No, no estoy acostumbrada, pero es que es la verdad. Haz las cosas bien. No, es la verdad. Te noto, pero ya como... Chata. Imagínate cómo está el jefe. Sí, tan chata ya. Yo te quiero hacer una pregunta, pero por favor no te sientas mal. ¿Tú estás descubriendo realmente la Sandy aquí? Yo creo que sí. Creo que sí. Viendo la caja, sí. Ya, ya, las teotras ya hacen. Vuelas con esta tapa y las haces. Ya, es vueltas y... Ya, eso. ¿Cómo queda? Sí. Lo vamos a tirar. Y con mucho, mucho cuidado le vamos a dar la vuelta. ¿Y la tiro para acá? Normal. Ahí. ¡Ah! Pésimo, pésimo, pésimo. ¡No lo puedo romper! Me falta una parte. A este lado quedó toda torcida. Ah, ya, eso no puede pasar. No puede pasar porque tienes que quedar derechita para que los huevos no se vayan a reivindicar ahí. Hazlo de nuevo otra vez. Bueno. Esto no sirve. No es tan simple como se ve este trabajo. Tómalo bien. Sí. Con el, con el, con el, el fil y todo, ¿ya? Ya. Tómalo bien. Quebró uno. Mal, mal, mal. Se rompió, no, qué difícil. Hasta lo más simple es complicado, ¿ya? Sí. Por eso siempre que trabajes siempre tienes que tener mucho cuidado, mucha atención. Un, dos, tres y... ¿Cómo estás? Bien, súper bien. ¿Cómo te ha portado el chiquillo? Muy bien, ¿sabes ahora? Ahora vamos a ir a la competencia en equipo. ¿Ya? El yo. La competencia en equipo consiste en separar diversos huevos según su tipo y llevarlo de una mesa a otra según la clasificación de cada uno. Deben sortear un obstáculo y terminar antes de los cinco minutos. Si lo logra, ganará 100 mil pesos. De lo contrario, tendrá que hacer el temido doble turno de la vega. Uno, dos, tres. Dale, Sandy, derecho, 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 a la derecha. Alza el pie, derecho, 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 a la derecha, devuérdate, ahí, a tu derecha, ahí. Ya, derecho, derecho, alza el pie, 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 álzame. ¿Qué onda? Alza el pie. Derecho, derecho. Derecho, derecho, alza el pie. Derecho, alza el pie. Derecho, agárralo, 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 ahí, a tu derecha. Pongale ritmo al cuerpo, pongale ritmo al cuerpo. Derecho, agárralo, 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 agárralo. Allá, gotcha el pie. камere temple, haga traba la pingüenza. ¡Ahí, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Te estoy pillando! ¡Ahí, al lado, al lado! ¡A la izquierda, vamos! ¡Jumárase! ¡Despacio, levanta el pie! ¡Ahí! ¡Dale abajo! ¡Papito, mire cómo vamos! ¡Cómo vamos! ¡Póngale, póngale! ¡Póngale, colón! ¡Póngale, levanta el pie! ¡No, sepa la izquierda! ¡La izquierda, la izquierda! ¡Ya, dale! ¡Deberto, deberto! ¡Ya, a la espacio, levanta el pie! ¡Deberto, deberto! ¡Deberto! ¡Deberto, deberto! ¡Ya! ¡Eso, vamos! ¡Jumérase! ¡Dime derecho, no! ¡Acaba de terminar, Sandy! ¡Te amo! ¡Me voy a salir! ¡Te amo! ¡4 minutos, 35 segundos! ¡Súper contenta! ¡Sí, muy feliz, todo gracias a mi equipo! Por lo menos que no, no competen. ¡No, eso! Por hoy día, hija, terminamos la jornada. ¡Ay, qué bueno! Así que, a descansar, se despide de... ¿Me puedo llevar esto? ...de tu compañero. ¡Ya, bueno! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Todo el mejor equipo! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah,��! ¡ labels! ¡Goodbye! Le hemos puesto una tentación a Sandy. Queremos saber si es verdad que está tan cansada y dispuesta a dejar su estilo de vida por la responsabilidad que le exige su nuevo trabajo. ¿Lo hará? Ahora sabremos. La prima modelo, la prima estudiosa y la prima floja. ¡Sandy! 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 Arturo, estoy hablando de usted, que está ahí en mi muralla. Estoy con la c***, pero voy a cambiar el día de igual y voy a llevar mañana de igual. ¡Ven y la igual! 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 Chao, cuídense. Esto nunca se ha visto la Sandy y nunca se ha demostrado esta hora. Impresionante. Chao prima. Trabaja, sí, bu. Trabaja. No lo creo. No. Ya está limpiando. Está horrible. Estoy pálida. Estoy pálida. Tengo la c***. Puedo dar alarma. Cinco y medio. Así que voy a despertar en dos horas más. ¡Oh! Pero igual veo un leve cambio porque antes hubiera llegado y se hubiera tirado en la cama y no hace nada. Ya, por lo menos en el espacio de ella ha lavado ropa, ha hecho aseo. Ordenado. Ordenado. Esa es la verdad. Lo que pasa es que carreteó. Se acostó a las tres de la mañana. Y se levantó a las cinco y media. Cuando la Sandy carretea, ¿se levanta para ir a entrenar? Se levanta a la hora. ¿Cómo está? ¿Bien, bien? Se va a la embarrar con la garganta. ¿Quieres estar lista a canalear de nuevo o no? Sí, pero... Pero el trato ese. ¿Pero estoy aquí, po? No, no, es que no me interesa. Llegó enfermita, un poquito enfermita. ¿Qué onda la Peti? ¿Está mal ahí? Sí. Vamos a ver con quién te toca. ¿Sabías el nombre del que te salió? No. Del duque. Lo tiene grande, duro y jugoso. Cuatro o cinco al frente, ahí está el duque. Con la cara llena de risa, responsable y acuérdate que no te ha importado tan bien. A Sandy le pesa el trasnoche y la falta de sueño y además el fantasma del trabajo se puede aparecer en cualquier momento, lo que no sería para nada de su agrado. No estoy ni ahí con saludar ese día conmigo. Hola, ¿usted es el duque? Duque 3 en la casa. Él es Armando Soriano, más conocido como Duque 3, un dominicano madrugador que vende fruta velozmente, pero que además es un entusiasta cantante de reggaetón. Pero con él no todo es fiesta, su ritmo de trabajo es intenso y Sandy ya lo conocerá. Yo me llamo el duque 3, aquí estamos para mostrarles y enseñarles a las peguitas, ¿ya? Ya. Vamos a buscar un vincito de naranja para empezar el día así, ¿ya? Es un envase que trae 400 kilos, vamos a ponerle bueno, vale. Dale duro, dale, dale, con ánimo, sí, porfa. Sí, pero es floja, dale, es floja, es floja. No, yo no, ¿qué le hace pensar eso? Dale Sandy, dale, que tú puedes, ¿eh? Dale adelante, Juy. Corre, mira atrás. Dale, dale. ¡Vamos! ¡Apúrense, los van a matar! ¿Dónde están esos músculos, Davey? Está cansado. No, pero tengo menos resistencia porque estoy rastreada. Vamos Sandy, que se puede, vamos. ¡Vamos! Dale Sandy, que estamos llegando ya. ¡Vamos, púrenle garra! Ahí está. Igual yo estoy cansado porque vengo empujada. Estoy cansado, si no puedo respirar, si me pongo en ese negocio, no me traje en un frigorífico. Esto es una tortura. Ya saben, ahora vamos a echar esta naranja, la vamos a echar en el espacio que tenemos ahí, limpio, ya esperando la naranja. Ya. Pongámosle. Así, ¿cuándo vamos a terminar? Para eso te dije ahorita que tenemos estos cajones aquí para eso. Siempre tienes que poner un poquito más de atención. Pero con ánimo, mira, nosotros queremos acabar y nada. Esto es naranja, esto no se va a romper, ni huevo, ni nada, mira. ¿Está enojada? ¿Te veo como enojada? No. A nueve, tenemos que tener esto listo, porque los guardias vienen y nos van a guardar. Saca esto y lo otro porque está en el medio de la calle. No, todavía no me enojo. Este sector igual me da como rabia. Me trae malos recuerdos. Me gustó esta pega, esta piola, el duque hacerle tela. No como la... Se me olvidó hasta el nombre. Igual que el otro viejo feo. No, no le doy pantalla. Este es mi docu reality, no el de yo. Este no es un programa de farándula, ¿no? Un programa de famoso, es un programa donde estamos recuperando a una persona para el trabajo. Te he equivocado. ¿Te he equivocado? Sí, te he equivocado. Sandy, ¿cómo vamos? Bien, jefe, estoy casi terminando. No me queda nada. Ya yo fui, compré la malla, arreglé atrás. Pero jefe, ya no queda nada. Ya, pero igual, Sandy. Faltan como cinco minutos que vengan los guardias a decir, no vayas, saquen eso de acá. ¿Y tú no quieres que Manuel venga, o no? Ay, no lo odio. No, no quiero que venga, me queda súper mal, es súper pesado. Sí, creo que voy a ponerle la pata de encima a cualquiera y no es así. ¿Qué te hizo ahora el Manuel? Me mando a inspectoría con el colegio. ¿Algo hiciste tú que...? No, sí, yo peleé con la Lorena, ¿cachai? Ah, pero ahí estamos hablando, algo hiciste. Él es el fundador de la Vega Central, así que el respeto siempre... Hay que llevarlo con él. Sí, pero debería ser más humilde, aunque sea un poquitito, le haría bien. La última. Mira, ya. ¡Tarán! Felicidades, by City. Ay, qué ruido. Oiga, ya, ahí no va. ¿Tú crees que te puede dar a devolverle esto donde fuimos a buscar la naranja? Ahora es más fácil porque está vacío. Y no, ajece todo por usted. Ya, mi amor, qué bueno. Venga por aquí. Hola, guapo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo quieres ruido? ¿Qué pasa? 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 ¡Esa de... ¡Ay! No me acuerdo dónde es, no me acuerdo cómo se llamaba el señor. ¿Qué pasa, caro? ¿Qué pasa? Ay, perdón. No vi sus papitas. Hola, vengo de parte del duque. ¿Y nadie me ha venido a ayudar? Ay, casi de atropello. Gracias. ¿Qué pasa? Ya los puede dejar, volví. Media hora por ahí. ¿Es que sabes lo que pasó? Había un taco súper largo. ¿Trabajemos? Yeah. Vamos a hacer mallitas de 5 kilos. Y se llena. Tiene que quedar apretadita para que los caseros no la vean así floja y no la van a comprar, ¿ya? La malla tiene que quedar bien llena. ¿Ya? Pero están llenas. Y es fácil. ¿Ves? Mete mano. Vamos a hacer unas 5 porque nos faltan unas 5 mallas de esas. Una. Perfecta. Ay, aquí me faltó una. ¿Qué es esto? Ay, esta me faltó una. Eso es media malla. Si tú fueras cliente, ¿cuál te llevaría? Esa. Tiene que ponerle empeño, porfa. Se trata de trabajar. Porque tiene que ponerle responsabilidad a los trabajos. Otra. Mala. ¿Qué se pierde? Tiempo. Estoy un poco decepcionado con la niña porque le hablo algo serio y lo escogí a risa. Le explico, primeramente suave. Sí, sí, sí. Pero luego hace la cosa mal, le reclamo y se ríe. ¿Entiendes? Y esto es un trabajo. Está muy mal de su parte. Antes soy risueña, pero no saben el demonio que llevo adentro. Pero van a hacer, no lo van a hacer. No me gusta su actitud que tiene. Pensabas tú otra cosa. Claro, yo pensé que le iba a hacer bien. No tiene ganas de madurar. Quiere carretear, siente que carretea muy poco, por decirlo así. Entonces, lo que ella es que no le gusta trabajar. Ya, Sandy, hoy estos limoncitos vamos a ponerlos un poquito más para acá. ¿Ya? Que se vean bonitos. Ay, oye, de escaleta de limones. Sandy, el limón. Sí, pero no estoy mirando. Arréglalo. En un local la fruta, limón, todo tiene que estar representable. Se ve lindo, los caseros vienen y sacan su limoncito. Sí, se lo llanto. Tú no puedes venderla así, de espalda, no. Así. Sí. Te arregla y observando caserita, limoncito. Una calcera, limoncito. Pero no, ya, mirando al frente y arreglando las cosas. Yo creo que ahí está... ¿Qué está haciendo ahora? Echando una pintadita, jefe. Porque si no, vamos a bailar, lo que vamos a trabajar y eso. Pero es porque vendamos más. Vamos ahora a poner un poquito de manzanita, darle más brillo y eso. Ya. Porque está fome el día. Casero, casero, que se lo ofrece, le damos manzana. Caserita, ¿en qué le ayudamos? Mayita, naranja, piña. Hola, mami. Y el limoncito de Duque, rico, jugoso y duro. Así era, jefe. Grande, duro y jugoso. Oiga, casera, tenemos limon, manzana y pera. Pero este limón no se lo vendemos a cualquiera. Si me das tu whatsapp, te lo agarro, te lo falto y te lo meto en la nevera. Ya me aprendí la canción del limón. Eso no es tan importante el limón, mi amor. Es vender y atenderlo casero y eso. ¿Cuánto tiene que no trabaja? Es como un año. ¿Un año que no trabaja? No. ¿Y a dónde consigue plata? ¿Mi mamá me ayuda? No. O sea, que eres floja. Sí, un poquito. ¿Hay mucho abuso? Sí, no. Si los padres nos dan el tamaño para cuando nosotros lleguemos a una edad ya, como ahora, trabajemos y le ayudemos a ella. Sí, vos. Bueno, siempre hay un sabio consejo. ¿No sería bueno que ella te ayudara a ti también? Sí, eso estaba pensando. Yo no le había dicho, ella hay que buscar a trabajo. Entonces, en alguna medida, tú eres bien culpable de lo que está pasando. No, sí, soy culpable también. Un, dos, tres y... Por hoy día se termina la jornada y empieza la evaluación. Mañana te espero para ver qué pasó. Ya te digo, hablamos ahí. Listo. Me voy, compañero. Chao. Que estés bien. Ya, Sandy, cuídese por ahí. Igual, Duque. Chao. Limón, limón. Sandy logró llegar hasta la gran ceremonia final de esta experiencia, pero aún queda lo más importante. En los próximos minutos, sus capataces la evaluarán y decidirán si se merece todo el dinero de cada día o nada. Además, se enfrentará a la exigencia de su propia familia para que asuma compromisos de aquí en adelante. Ahora comienza la ceremonia de evaluación de Sandy en La Vega. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida. Hemos llegado a la ceremonia final de evaluación aquí en La Vega. Saludamos con mucho agrado a Sandy, nuestra protagonista. ¿Cómo estás, Sandy? Bien. Arturo Guerrero, nuestro padrino. Está con nosotros la mamá, Karen, su amiga, Fernanda. Y, por supuesto, los jefes, Lorena, Alex y Duque III. Bienvenidos todos y muchas gracias por estar con nosotros. Doña Sandy, de lo que viviste acá, ¿qué fue lo más positivo? ¿Qué fue lo peor? Bueno, lo positivo, compartir con todos los chiquillos, porque los tres son súper buena onda, tienen su carácter igual. Igual sacaste chispas con todo, ¿eh? Sí, no, es que yo no me quedo callada tampoco. En tu primer día de trabajo estuviste con Lorena y se agarraron firmes. O sea, fue algo del principio. Es que había mucha tensión. Yo no llevo un ritmo de esto, yo no trabajo en esto. Bueno, pero así se trabaja acá. No, sí, comprendo que aquí se trabaja acá, pero es mi primera vez. Cuando te enojaste, te fuiste y le dijiste, anda a la arte. Una cosa de ese calibre no le va a parecer bien. Estaba muy tensa, la jefa es brava. En ese primer día que hubo harto conflicto, apareció Manuel Caro, el administrador general, y tú lo recibiste como con el sobrenombre. Yo adiviné, de hecho así como que me hubo ninca, así como, ah, este es el carnavarga, o sea, como es la forma que habla, súper petulante. ¿Petulante o directo? No sé si se hace la palabra, es súper directo. Pero no creo que sea la mejor de las maneras de tratar de alcanzar. Quiere que traiga un diccionario, o sea, me está tratando de estúpida. Aquí estabas en el mundo real. Claro, yo me comporto como me comporto en el mundo real. Yo soy así. ¿Siempre viniste a trabajar? Sí, pero él no era mi jefe. ¿Cómo que no? ¿Es el gran jefe? No, mi jefe era la Lore, no era yo. No, no, él es el jefe de todos los jefes. Me mandé inspectoría, yo estaba en el colegio. Es que te portaste como colegiala a lo mejor. Mamá, ¿qué opinó usted de esto? Muy grave lo que hizo. A mí no me gustó, yo vi el programa y no me gustó esa actitud que tuvo. Nosotros observamos todos los días lo que tú estabas haciendo, todos los días. Y yo vi que tu mamá en un minuto estaba en shock. Como que no te reconocía. Sí, si no, yo sé que igual tengo errores, que esas cosas tengo que pulirlas. Igual ahí me queda en mi conciencia que, claro, pues que me mantén barrada, que quizás no escucho. Quizás. Bueno, de hecho no escucho a veces. ¿Tienes clara la instrucción que se te dio al principio que esto es todo o nada? Sí, vos. Comenzamos así esta ceremonia de evaluación. Te voy a invitar, Santi, para que tomes posición frente a tus jefes. Adelante. Vamos a comenzar con Lorena, que fue tu primera jefa. Adelante, por favor. Bueno, partimos de mal a peor. Te falta escuchar, tomar atención. Nada lo haces bien, porque todo te lo tomas a la ligera. Y la vida no es un juego. El que tú me hayas mandado a lavar, como dijiste tú, fue muy vulgar. Fumar, como lo hiciste delante de mi mercadería, es una falta de respeto enorme. En cualquier parte te habrían despedido al tiro. Y tú el respeto no te lo ganaste. Ni conmigo, ni con don Manuel Caro, ni con nadie. Aterriza porque la vida no es fácil. ¿Algo que decide, Santi? Bueno, jefa, yo creo que el respeto es mutuo. Usted no tiene los mejores tratos. Obviamente estuvo mal lo de salir a fumar, pero es que aquí no hay break para salir a fumar tampoco. Lo que te falta es ponerte en tu lugar. Tú eres la empleada. ¿Sabe lo que pasa, jefa? Hay algo muy característico de todos ustedes. Todos dejan que le pongan la pota encima y yo no dejo que me pongan la pota encima. No es necesario rebajarse tanto por un par de lucas. Yo no me voy a rebajar. Hay muchas cosas por hacer. Es así, el mundo real es así. Hemos hablado varias veces del mundo real. Llegó un momento que es súper real. Tu pago. Ten la bondad de entregarle el sobre, Arturo Lorena. Y muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a escuchar entonces a Alex, que fue tu segundo jefe. Si eres tan amable, Alex, adelante. Hola, jefe. Mira, el trabajo que tú hiciste, para mí, la verdad, fue pésimo. Fue muy malo. Te di muchas oportunidades para que hicieras las cosas bien. Y tú no escuchabas nada, porque todo te lo tomabas en un juego. E incluso dijiste que tú ibas a ir a por el dinero, más no por aprender algo en la vida. Eso así no sirve. No quedarte como una perdedora. Y así te vas a quedar si no cambias esa actitud. De primera jefe encuentro que yo me lo agradezco. Porque yo, de verdad, a usted lo tomé con mucho más respeto. Y yo recapacité. O sea, fui, creo que, súper buena onda con usted. Y encuentro que usted igual me enseñó más o menos, no más. Y yo soy una ganadora. Soy una perdedora. A ver, dime una cosa, Sandy. ¿Por qué tendría una persona que agradecer que no le faltes el respeto? Porque si me lo están faltando a mí, obviamente yo tengo todas las de falta del respeto. Nunca te faltó el respeto. Bueno, es que a eso yo me refiero, porque yo hice todas las cosas bien, me quedé tranquila. O sea, no exploté, me trayé cosas que quizás puede haber dicho. Pero es que eso a veces no es suficiente. Ya van dos jefes que te han dicho lo mismo. Yo hice mi mayor esfuerzo. No puedo hacer más. ¿Este es tu mayor esfuerzo? Acá, sí. Alex, te agradezco mucho si eres tan amable de darle el sobre a Arturo. Último día de trabajo, el Duque 3. Por favor, adelante. Te escuchamos. Hola, Sandy. ¿Cómo estás? Hola, Guido. Conmigo no te pusiste así como tan malcriada, ¿tú entiendes? Pero a veces yo te decía una cosa y como que tú te reías y como que tú en el momento me ignorabas y como que tú andabas en tu mundo, ¿tú entiendes? Eso para mí es una falta de respeto. Cualquier pega, mi niña, cualquier pega es que pone el empeño porque uno nunca sabe de dónde va a vivir. ¿Sabes lo que pasó, jefe? Usted tiene mucho sabor. Entonces me ponía muy nerviosa. Pero no, yo con usted lo pasé súper bien. O sea, traté de dar mi mejor esfuerzo. Traté de respetarlo lo más que pude a todos. Duque 3, muchas gracias. Dale sobre Arturo. Para que me carguen limón. Padre. Don Arturo. Tenga la onda. Ahí lo espera su hija. ¿Puedo salir arrancando? No, no tiene nada que salir arrancando. Lo único que yo te pido, como tu padrino, quédate un poquito. Porque la sociedad que vivimos es crua. Y si tú no la hacías empeño, la vejez viene. Y después hay que ser una vieja que la necesita pescar. Bien, veamos los sobres. Este es el sobre del primer día. Del primer día. Lo rey. Mentirosa. ¿Por? Porque sí, por la lona le gusta andar por debajo. Es así, po. Le gusta inventar cuestiones. No, yo te voy a dar el cien. Pero inventó que no trabajaste bien. No. Entonces, aquí solamente es plata por trabajar. Bueno, filo. Segundo día. Qué bueno que se haya inspirado. Alex. Cero. ¿Qué opinas? Me va a guardar todo por el último, creo que... ¿Te lo vas a guardar? Sí, me va a guardar todo por el último. Último día. Duque tres. Cero. O sea, Santi, por favor, escúchame. Estos tres cero es tu evaluación por tu trabajo. Es decir, en materia laboral, cero. ¿Cuánto tiene? Tiene 100 mil por llegar... Por llegar al concurso. ¿Qué más? Y tiene 100 mil más de la prueba del huevo con la ISTA. Perfecto. Y tenés 100 mil pesos por el departamento impecable. Gracias. Por lo tanto, 300 mil pesos tiene que la laboral. Proceda. Hay que dárselo. Santi, ¿puedes opinar? Bueno, de la Lorena, una chanta. Nada más que decir. ¿Cómo? De la Lorena, una chanta. Nada más que decir. No me arrepiento de haberla mandado a lavar. Se lo merece. Yo aquí no vine a fingirle nada a nadie. Yo soy así. Y eso me enorgullece porque yo... A mí nadie me pisotea. Pero, Sandy, tú venías a ser evaluado por trabajo. Y esos 300 mil pesos que te perdiste, te los perdiste porque no trabajaste. Porque no me humillé. O trabajaste mal. Porque no me humillé. O sea, aquí hay que venir a humillar. Trabajar no es humillarse. Entiende eso. Aquí trabajaste mal. Eso es todo lo que tengo que decirte. Por favor, vuelve a tu puesto. Queremos también establecer compromisos familiares porque esto tiene que cambiar. Tu mamá y tu amiga Fernanda, que nos ayudó mucho también, quieren hacer un compromiso contigo. Párate, por favor, frente a tu mejor amiga para que le digas lo que me dijiste. Primero que todo, Sandy, quiero decirte que al ver los videos me decepcionaste mucho. Amiga, hacer caso a los jefes no es humillarse. Y para que tú puedas ser respetada, tienes que respetar también. Esto me duele, Caleta, lo que te voy a decir. Pero si tú en un mes no tienes trabajo, olvídate de mi amistad. Que yo no quiero ver más a la tía, así, cuidando el bicho. Y que tú me estés llamando a las tantas de la mañana para que yo vaya a carretear y a los días trabajo. O sea, yo ya no tengo 17 años, así como cuando nos conocimos. Yo estoy en otra bolaca, ¿cachai? Te lo digo porque te quiero, porque eres mi hermana. ¿Lo vas a hacer? Sí. Perfecto. Con eso me conformo. Fernanda, muchas gracias. Es fuerte lo que te acaban de decir. Sí, muy fuerte, pero es mi amiga, así que yo la escucho. A tu mamá también la respetas, ¿verdad? Bueno, tu mamá también tiene algo que decir. Tu mamá nos llamó. Y tu mamá fue testigo de tu comportamiento. Si hay una seña, está hasta aquí. Por favor, Caleta. No me gustó tu actitud para nada. Vi el programa y no me gustó. Yo ya no te voy a pagar el crossfit, ni tu plan de celular, nada. Tú te buscas un trabajo, luego, ya, mañana. Tienes que tener un cambio en tu vida, hija. Ya no hay más carrete en la semana, tampoco. Y quiero que te comprometas conmigo. Un compromiso. No, de verdad, un compromiso. Y qué bueno que perdiste el celular. Pero ahora tienes que trabajar para comprarte otro. No podemos estar todos equivocados, Sandy. Te invito a que reflexiones. Muchas gracias. Buenas noches. Yo creo que la vega la hizo cambiar demasiado. Porque fue una experiencia a la vez así como rigurosa, pero tuvo sus cambios. Dejé el carrete así full porque estoy 100% con mi bebé, bueno, haciéndole todas sus cosas que requiere harto, harto tiempo. Supo, ha mejorado nuestra comunicación, ayuda más en la casa. Supo administrar bien su dinero que ganó en la vega. La plata que me gané en la vega está 100% destinada a mi hijo. Y, bueno, voy a hacer el curso para aprender a manejar. Para poder trabajar el auto, puede ser de radio taxi, Uber o lo que sea, en lo que pueda generar Luca y me dé disponibilidad de cuidar a mi bebé y poder trabajar.